Era muy temprano por la mañana y Caillou y Gilbert estaban felices en el mundo de los sueños. Hasta que... ¡De pena, Caillou! ¡De pena! Caillou aún no había terminado de soñar. ¡Cucú! ¿Qué pasa, Rosie? Mira, Rosie que he sido. ¡Hola, Rosie! ¡Se te ha quedado pequeño el pijama! ¡A que yo he crecido también! ¡Ven, Rosie! ¡Se lo tiramos a papá y a mamá! ¡Rosie, no hagas ruido! A Rosie le pareció muy gracioso ver a papá y a mamá dormidos. Pero Caillou no sabía si debía despertarlos o no. ¡Gilbert! ¡Gilbert! ¡Buenos días, mis pequeños madrugadores! ¡Rosie, que he sido! ¡Gilbert, para ya! ¡Quita! Creo que yo también he crecido. ¡Nos mides mamá, porfa! De acuerdo. Pero vamos a dejar que papá duerma un poquito más, ¿vale? Sin embargo, Gilbert no tenía ninguna intención de dejar que papá durmiera más. Venga, Rosie. Tú primero. Muy quietecita. Vaya, Rosie, has crecido mucho. ¿Has pegado un buen estirón? Eso quiere decir que creces muy rápido. ¡Me toca, mamá! Caillou esperaba haber crecido tanto como Rosie. La marca del lápiz está en el mismo sitio. ¡Es que no he crecido nada! Caillou estaba muy decepcionado. No había crecido nada de nada. Y empezaba a preocuparle que Rosie creciera más que él. No te preocupes, cariño. Tú también pegarás un estirón. Ya lo verás. Papá, ¿cómo puedo pegar un buen estirón como Rosie? Quiero ser más alto. ¿Un estirón? Pues se crece durmiendo mucho, haciendo ejercicio y también comiendo bien. Pues ayer hice un montón de ejercicio en el parque. Pero no he crecido tanto como Rosie. ¿Y cómo se come bien? Comiendo alimentos sanos, como fruta y verduras. Y, por supuesto, tomando mucha leche para unos huesos fuertes. Caillou quería ser mucho más alto. Así que decidió seguir el consejo de su papá. Para. Creo que ya está bien por hoy. Vas a acabar nadando en leche. ¿Qué estás haciendo, Caillou? Estoy haciendo ejercicio. Si estiro los brazos y las piernas, creceré más. Bueno, ¿por qué no te vas estirando a lo largo del pasillo y te pones los zapatos? Nos vamos al supermercado. Servicio de limpieza, acuda al pasillo 2, por favor. Mira a quienes están aquí. Hace mucho que no os veía. ¿Pero sí que he sido? Ya lo creo que sí. Te estás haciendo una chica muy mayor. Caillou esperaba que Ted le dijera que él también había crecido. Hola, Caillou. Me alegra volver a verte. ¿Lo pasas bien en el cole? Ajá. Caillou estaba decepcionado. Ted no le dijo que se estaba haciendo mayor. Bueno, que disfrutéis comprando. ¿Al carrito? Madre mía, sí que es verdad que te estás haciendo mayor. ¿Puedo llevar el carrito, mami? No lo sé. Me temo que el carrito es un poco grande para ti, Caillou. ¡Por fin! De acuerdo, pero con cuidadito. Caillou estaba dispuesto a demostrarles a todos que ya era un niño mayor. ¡Naranjas! ¡Oh, no! Lo siento, Ted. No pasa nada, Caillou. No es culpa tuya. Estas cosas no están hechas para niños pequeños como tú. No, Rosy, lo estoy colocando yo. ¡Rosy también! ¡No! Me parece que estás algo cansadita. Vamos a dormirla si está. Rosy es esta. Rosy crece más. Caillou se acordó de lo que le había dicho papá por la mañana. Tenía que dormir mucho para crecer más. Ay, hay demasiada luz. No es justo, Gilbert. Tú puedes dormir todo el rato. André estaba en la puerta. Caillou había olvidado que había quedado con sus amigos para ir a jugar al parque. André, ¿cómo es que tú eres tan alto? No lo sé. Mi mamá dice que es por comer mucha mantequilla, pero no siempre me gusta ser alto. ¿Ah, no? No. A veces soy demasiado grande para hacer ciertas cosas. Y los pantalones siempre me vienen cortos. Venga, vamos a subirnos al elefante. Me pido primer. Oye, se me ha quedado demasiado pequeño. Súbete tú. Caillou cabía perfectamente en el elefante saltarín. Me voy a jugar a las barras. Pero le apetecía más jugar con André. ¡Espérame! También soy demasiado grande. Yo no. Pero, ¿prefieres que vayamos al tobogán? Sí. ¿Lo estáis pasando bien? Sí. Pero André es muy grande para muchas cosas. Creo que me gusta ser pequeño. ¿Pasa algo si me quedo así durante una temporada larga? Me temo que sobre eso no te puedo decir nada. Pero me gustas tal y como eres. Gracias, papá. ¡Espérame, André! Caillou decidió que no pasaba nada por ser pequeñito. Aún le quedaba mucho tiempo para crecer. Clementine la copiona. Muy bien, niños. Hora del círculo musical. El círculo musical era una de las actividades favoritas de Caillou. Y Clementine era una de las amigas favoritas de Caillou. Clementine, te he guardado el sitio. Gracias, Caillou. El círculo musical de hoy es muy especial. Vamos a hacer nuestros instrumentos con cosas que la gente suele tirar a la basura. ¡Espérame, André! ¡Genial! ¡Qué guay! ¡Estupendo, Jeffrey! ¡Ahí va! ¡Hala! ¡Qué chulo! Clementine, mira mi tambor. ¡Buena idea! ¡Un tambor! ¡Pero yo he hecho un tambor! ¡Pero mira! ¡Mi tambor tiene baquetas! ¡Un tambor fantástico, Caillou! ¿Y tú qué te has inventado, Clementine? Yo también he hecho un tambor, pero mira lo que hago. ¡Estupendo! Clementine, tú nos vas a marcar el ritmo e iremos incorporando los instrumentos uno tras otro. Caillou quería decirle a la señorita Martin que él debería marcar el ritmo, porque lo del tambor fue idea suya. Pero ya era tarde. ¿Leo? ¡Bien! ¡Bien! ¡Geoffrey y Jason! Ahora Javier. Y Caillou. ¡Bien tocado, niños! Gracias, Clementine, por marcarnos el ritmo. No es justo. Clementine me ha copiado. Al día siguiente a Caillou se le habría olvidado que Clementine le había copiado la idea. Voy a construir una carretera en mi montaña. ¡Oye! ¡Esto será mi excavadora! ¡Qué buena idea! ¡Mira, un garaje! ¡Hola! ¡Qué carretera más chula! ¿Puedo conducir mi coche por tu carretera? ¡Claro! Puedes conducir por la mía, Leo. Gracias. Mejor luego. Esta tiene garaje. Caillou estaba un poco frustrado. La carretera había sido idea suya, no de Clementine. Ella le había copiado. Caillou tenía muchas ganas de merendar. Hoy podían traerse lo que quisieran de casa. Lo siento, no hay sitio, Clementine. En este lado hay sitio. Me he traído zanahorias. ¿Y tú qué, Caillou? ¿Por qué? ¿También quieres copiarme la merienda? Esa noche, Caillou, seguía muy enfadado con Clementine. ¿Qué te pasa, Caillou? Clementine es una copiona y no me gusta nada. ¿Con qué una copiona? ¿Por qué no me cuentas lo que ha hecho? Primero me ha copiado el tambor y después me ha copiado la carretera que he hecho en la arena. Entiendo. Bueno, estoy segura de que no quería molestarte. Clementine es tu amiga, ¿no, Caillou? Sí, supongo. Hoy todos vamos a hacer preciosos pájaros. Y cada uno podréis decorar el vuestro como os apetezca. ¿Puedo sentarme aquí? Vale. Pero no me copies. Me encantan vuestros trabajos. Jeffrey, tienes que pegarle los ojos a tu pájaro. No. ¡Qué guay! ¡Anda, plumas! ¡Qué buena idea! ¿Qué haces ahora, Caillou? Nada. No mires. Caillou estaba muy orgulloso de su pájaro y quería que todo el mundo lo viera. Caillou, tu pájaro es precioso. Me encanta la cola. Se la voy a poner igual. Pero, Clementine, eres una copiona. Vaya, estás lleno de plumas rojas, Jeffrey. Deberías ponerle algunas a tu pájaro. ¡Santo cielo! ¡Qué alas y qué colas tan bonitas hechas con plumas! Clementine, ¿por qué no le cuentas algo a la clase sobre tu pájaro? A Caillou no le parecía justo que Clementine fuera la primera en hablar sobre su pájaro. Pues, es un pájaro de colores. ¿Y cómo se te ha ocurrido hacerle una cola así? Caillou me dio la idea. Todo se le da bien. Hace los mejores tambores y sabe construir carreteras. Y su pájaro me ayudó a hacer el mío más bonito. Caillou estaba muy orgulloso. Clementine le copiaba siempre porque le encantaban sus ideas. Eso me gusta, Caillou. Es fantástico que compartas tu creatividad con los demás. Gracias. Gracias. Y... Gracias, Clementine. ¡Ech! Creo que Jeffrey también quiere compartir algo. A partir de aquel día, Caillou no volvió a enfadarse porque Clementine le copiara. Que a ella le encantaran sus ideas le hacía sentirse orgulloso. El póster de Caillou. ¿Qué necesitamos, mamá? Necesitamos melocotones, Caillou. A Caillou le gustaba ayudar a mamá en el supermercado. ¡Melocotones listo! Ahora, manzanas. ¿Alguien ha dicho manzanas? Pues mirad, hoy tengo un montón de deliciosas manzanas recién cogidas de un agricultor local. ¡Mmm! ¡Me encantan las manzanas! Y a mí. ¿Sabes por qué las manzanas recién cogidas son tan buenas? Porque están muy ricas en una tarta de manzanas. Iba a decir que porque se puede hacer una rica compota con ellas. Pero me ha gustado tu respuesta. Bueno, ¿qué más pone en tu lista? ¡Vaya! ¡Qué dibujos más bonitos! ¿Los ha hecho mamá? No, los he hecho yo. Caillou le enseñó a Ted sus dibujos. Un coche, un cohete, hasta uno de Gilbert. ¿Te gustaría hacer un póster para mi escaparate? ¡Sí! ¿Pero un póster de qué? Mmm... Algo para celebrar la llegada del otoño. Ya sabes, árboles, hojas y eso. A cambio, puedes llevarte una bolsa bien grande de manzanas. ¿En serio? Ajá. Y puede que tu foto salga en el periódico y todo. Muy bien, niños. ¿A dibujar? ¡Sí! ¿Qué vas a hacer, Caillou? Ted, el del supermercado, quiere que le haga un póster. A lo mejor salgo en el periódico y todo. ¡Hala! Esa es una gran oportunidad, Caillou. Todos nos alegramos mucho por ti. ¿Y qué vas a dibujar? Ah, puede que un jardín con muchas frutas y verduras y Ted sujetando una manzana roja grande. ¿Y un conejito? Puede. Caillou estaba deseando empezar el póster. Empezó dibujando manzanos. No me gusta nada. Este tampoco me gusta. A lo mejor es que no soy buen dibujante. Caillou se sentía frustrado hasta que vio el dibujo de otro. Ese dibujo es tuyo, ¿verdad, Leo? Sí. ¡Es genial! ¿Puedes dibujarme un manzano a mí? ¡Vale! Eso sí que son unos manzanos. Pero mis verduras parecen... Calabazas espachurradas. Uy, perdona. ¡Oh! A mí se me da bien. Puedo dibujarte unas zanahorias y un conejito. ¡Vale! Gracias, Clementine. Me gusta el conejo. Ahora voy a colorearlo. Caillou vio que Jason coloreaba sin salirse de la raya. Jason, ¿quieres ayudarme a colorear mi póster? Sí, claro. ¿Puedo ayudar? A mí se me da bien dibujar personas. ¡Genial! Pues tú dibujate. ¿Y cómo es Ted? Es muy alto. Es muy sonriente y... ¡Ah, sí! Lleva una camisa azul. ¿Qué tal así? Es igualito a él. Falta algo. ¡Ya sé! ¡El sol! Caillou se sentía muy orgulloso de su póster. Está muy bien hecho, Caillou. ¿Ted me dará manzanas? Seguro que Ted te las dará en cuanto pueda. Caillou, me encanta tu póster. Eres todo un artista. Eres todo un artista. Gracias. Ted nos ha dicho que van a sacar una foto de Caillou en el periódico. Tienes que estar emocionadísimo. ¿No es estupendo, Leo? Sí, supongo que sí. Fíjate en los árboles. Y en ese conejito tan mono. ¡Precioso! A Caillou le gustaba que la gente dijera cosas bonitas sobre su póster. Aunque muchas de esas cosas bonitas se las merecían sus amigos. Aquí tienes, Caillou. Una bolsa enorme de manzanas como premio por tu póster. Te las has ganado. Ah, gracias, Ted. Dile a mamá que te traiga mañana para hacerte una foto junto a tu obra de arte para el periódico. ¿Vale? Ah, vale. ¿Cómo es que no has dicho nada, Caillou? Yo te ayudé con el póster. Y Clementine y Jason y Jeffrey... Lo sé, pero se suponía que iba a ser mi póster. ¿Te pasa algo, Caillou? Sí, es por el póster. Es que... No lo he hecho yo solito. Ah, entiendo. Leo te ayudó un poco. Ajá. Pero yo hice el sol. Leo dibujó los árboles... Y Clementine el conejito. Y otros niños también ayudaron. Por lo que veo, todos trabajasteis como un equipo. Sí. Debería decirle a Ted que me ayudaron. Y así todo el mundo sabrá que lo hicimos todos juntos. Y ya sé cómo. Muy bien. Quiero ver una sonrisa bien grande. Decid manzana. ¡Manzana! Gracias por invitarnos a salir en la foto, Caillou. Todos trabajamos en el póster y todos teníamos que salir en la foto. No me puedo creer que vayamos a salir en el periódico. ¡Mola! Buenísima. ¡Lupi! Sí que está deliciosa. Bien. Vamos a hacer una foto más. Ese día Caillou aprendió que hay que reconocerle el mérito a los demás. Y compartir la foto con sus amigos fue maravilloso. Hoy era un día muy importante en casa de Caillou. Papá estaba construyendo una casita nueva para Caillou y Rosy. Y estaba casi terminada. Toma limonada, papá. Uf. Gracias a los dos. Quiero ayudarte. Créeme. Traerme limonada ha sido de gran ayuda. Además, a ti te toca decorar la casa. Hola, Caillou. Vaya, casi está terminada. Sí, ya está casi. Tan solo le falta el toque de Caillou. Puedo pintarla del color que yo quiera. Y voy a poner muebles dentro. ¿Quieres cortinas? Puedo traerte unas viejas mías. Te ayudo a pintar. Tengo en casa brochas y de todo. Vale. ¡Bien! Voy a por mis brochas y las cortinas. Esto va a ser súper divertido. Y fue súper divertido. Caillou y Sara trabajaron mucho en la casita. La limpiaron. Pintaron un jardín en uno de los lados. Y pusieron las cortinas de Sara en una barra vieja que tenía papá. Y de repente a Sara se le ocurrió otra cosa más para la casita. Es un teléfono. Lo hice con mamá el año pasado. ¿Funciona de verdad? Ajá. Pero la cuerda tiene que estar tirante. Vamos a probarlo. Yo me meteré en la casita y tú me llamas. ¡Rin, rin, 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 rin! Te oigo genial. ¿Puedo entrar? Pues claro. ¡Es súper guay! Les diremos a todos que nos llamen antes de entrar. Vale. Pero que todos. Tengo una idea. Ven. Rosy, hace. Ajá. ¡Mamá! Mamá, ¿podemos invitar a Clementine y a Leo a la fiesta de la casita? Es una idea estupenda. Pero tienes que invitar también a Rosy. ¡Fiesta! ¡Ven! ¿Qué os parece el sábado? Papá podría ayudarte a hacer magdalenas de arándanos para todos. ¡Niam! Me encantan las magdalenas de arándanos. Gracias, mamá. ¿Lo he llenado mucho? No, está perfecto. Diga. ¡Hola, Sara! ¡Oh, cuánto lo siento! Un momento. Se pone Caillou. Sara quiere decirte algo. ¡Hola, Sara! ¡Hola, Caillou! Estoy en la cama malita. Mamá dice que no puedo ir a jugar hasta que me ponga buena. Porque os puedo contagiar. ¡Oh, no! Sí. ¡Ay! Me da mucha pena perderme la fiesta. Lo sé. Te vamos a echar de menos. Entonces, ¿váis a hacer la fiesta? Claro. Yo no estoy malito y estamos haciendo magdalenas. Oh, entonces adelante. Pasadlo bien sin mí. Gracias, Sara. Adiós. ¿Qué ha dicho Sara de la fiesta? Que lo pasemos bien. ¿Ah, sí? Pues es un detalle. Pensaba que ibais a retrasar la fiesta hasta que se pusiera buena. Pero parece que le da igual. Pero Caillou no lo tenía nada claro. ¿Le sentaría mal a Sara? ¡Rin, Rin! Hola, soy Clementine. Pasa. Me gusta tu teléfono. Gracias. Sara me lo regaló. Me gusta el jardín pintado. Gracias. Sara y yo lo pintamos juntos. Sara te ayudó un montón. ¿Cómo es que no ha venido? Está malita, pero le apetecía mucho venir. Hola, traigo la comida. Aquí tenéis sándwiches, fruta y... Mazahelas de arándanos. ¡Me encantan las magdalenas de arándanos! ¡A Sara también! ¿Va todo bien, Caillou? Ojalá Sara estuviera aquí. Puede que ella esté buena. Me parece que no, cariño. Tenía que haber esperado para hacer la fiesta. Hasta que Sara estuviera buena. ¿Quieres que le lleve algunas magdalenas a Sara? ¡Sí, porfa! ¡Sí, porfa! Mamá, ¿podrías llevarle otra cosa a Sara? Hola, le traigo unas cosas a Sara. ¿Cómo estás, Sara? Caillou me ha pedido que te traiga esto. Gracias. Y me ha pedido que te trajera una cosa más. ¡Te echamos de menos! ¡Los sí, echa menos! Yo también los echo de menos. Gracias por las magdalenas. ¡De nada! ¡De nada! Menos mal que en casa teníamos un rollo de cordel gigantesco. Oye, cuando te pongas buena, ¿puedes hacer un teléfono para mí? ¿Y para mí? ¡Claro! Sara era muy buena amiga. Y Caillou se lo quería decir, aunque fuera a través de una lata. ¡Ayudando a la señora Howard! ¡Cógelo, Gilbert! ¡Cógelo! ¡Gilbert! ¿Qué estás haciendo, papá? Construyendo un barco en una botella. ¿Te ayudo? Lo siento, Caillou. Sé que quieres ayudarme, pero este trabajo es muy delicado. ¿Puedes observar? Seguro que hay más gente a la que puedas ayudar. Como a mamá o a Rosy. Vale, papá. ¡Uy! ¿Qué haces, Rosy? ¡Pusle! ¿Te ayudo? ¡No! Adiós. Cuídese, señora Howard. ¡La señora Howard! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué le ha pasado a la señora Howard? Se ha torcido el tobillo cuando iba de paseo. No es nada grave, pero tiene que descansar durante una temporada. De repente, Caillou tuvo una idea estupenda. ¡Puedo ayudar a la señora Howard! Es un detalle por tu parte, Caillou, pero... ¿Puedo ayudarle a hacer las cosas de casa? Bueno, seguro que la señora Howard agradece un poco de ayuda en casa. Vamos a llamarla a ver qué dice. Vale. Hola, ¿qué tal, señora Howard? Queríamos saber si Caillou y yo podíamos ir a verla para comentarle una cosita. ¡Oh! Estupendo. Pues nos vemos ahora. Caillou estaba muy emocionado ante la idea de echarle una mano a la señora Howard. ¡Ya voy! ¡Vaya, qué alegría verte! ¿Cómo puedo ayudarte hoy, mi pequeño Caillou? Hoy quiero ayudarle yo a usted, señora Howard, con la casa. ¿Le parece bien que le eche una mano, señora Howard? ¡Por supuesto! Es todo un detalle que quieras echarme una mano, Caillou. ¡Adelante! Bueno, entonces aquí se lo dejo. Adiós, Caillou. ¡Adiós, mamá! Muy bien. Vamos a ver... ¿Podrías ayudarme a regar las plantas, te parece? ¡Sí! Me cachis. ¡Oh! ¡La he liado! ¿Cómo vas, Caillou? Se me ha caído un poco de agua, señora Howard. ¡Oh, no te preocupes! Voy a por la fregona para limpiarlo. Cuidado, no resbales. ¡Madre mía! ¡Adelante, plantitas, bebé! ¿Qué puedo hacer ahora, señora Howard? Bueno... Podrías quitar el polvo, si te apetece. ¡Vale! Debajo del fregadero hay un plumero. Voy a por él. ¡No, ya voy yo, señora Howard! ¡Ay, este Caillou! ¡Qué niño más bueno es! Caillou estaba feliz echando una mano a la señora Howard. ¡Ah! Y ahora sí que estoy bien. ¡Adiós, Pulpito! ¡Ay! ¡Ah! ¡Lo siento, señora Howard! No pasa nada, Caillou. Seguro que se puede arreglar. Y además, ya necesitaba una pantalla nueva. Caillou no quería romperle la lámpara a la señora Howard. De repente, pensaba que ya no era tan buen ayudante. ¿Sabes qué sería una gran ayuda para mí, Caillou? ¿Qué? Me harías un gran favor si fueras al buzón a recoger el correo. ¡Lo haré encantado! Esto está chupado. ¡Oh, no! Se han llenado de barro. ¿Te has hecho daño, Caillou? Yo estoy bien, pero se han caído sus cartas, señora Howard. Caillou se sentía fatal. Ya estaba empezando a pensar que no sabía hacer nada bien. No te preocupes, Caillou. Solo es barro. Seguro que no les ha pasado nada. Venga, vamos dentro que hay que limpiarte a ti. Ya está. ¿Mejor? Mejor. Pero... Es que me gustaría ser mejor ayudante. Caillou, me sorprendes. Eres un ayudante estupendo. ¿Ah, sí? He tirado el agua, he roto la lámpara y se me ha llenado de barro el correo. Todo el mundo tiene accidentes, Caillou. Hasta yo. La verdad es que ha sido una ayuda maravillosa. Ahora el sorprendido era Caillou. ¿Cómo? Saber que puedo contar contigo para hacerme compañía y reírme es la mejor ayuda que puedo tener. ¿En serio? En serio. Me encanta ser su amigo, señora Howard. ¿Qué? Bueno, ¿te apetece quedarte esta tarde en mi casa y echar una partida de cartas conmigo? ¡Sí! Soy bueno en las cartas. ¡Genial! Por poco me caigo. Me cachis. Ese día Caillou aprendió que compartir su tiempo era la mejor forma de ayudar a un amigo. La dibercarrera de Caillou. ¡Vamos, papá! ¡Puedes hacerlo! 99. 100. Vaya, 100 abdominales. Estaréis en forma para la dibercarrera del fin de semana. ¡En plena forma! Caillou ya estaba impaciente. Su papá y él iban a correr juntos en la carrera benéfica. Vamos a hacer la parte divertida de la carrera. ¿A que sí, chaval? Sí. Y al ganador le darán una cinta. Pues vamos a entrenar un poco. ¡Sí! Mira, son Leo y su mamá. ¡Hola, Leo! ¡Hola, Caillou! Parece que hoy todos hemos tenido la misma idea. Salir a correr. Sí, nos apuntamos a la carrera benéfica del fin de semana. Nosotros también. ¿Crees que al ganador le darán una cinta? No lo sé. Pero si dan una, va a ser para nosotros. ¡Somos más que rápidos! Papá y yo también somos muy rápidos. ¿Verdad, papá? ¡Vamos a ganar! No es ese tipo de carreras, Caillou. Es más, en una carrera benéfica todo el mundo gana. ¿Qué es vinífica? No es vinífica. Es benéfica. Es cuando se recauda dinero para otros. Cada corredor paga por participar. Y todo el dinero es para el hospital. Oh, vale. Pero yo quiero ganar la cinta. ¡Vamos, papá! ¿Y si hacemos flexiones? ¿Más? Ni hablar. Lo siento, Caillou. Creo que ya hemos entrenado bastante por hoy. Voy a darme una ducha. ¡Papá! ¡Mi tobillo! Oh, santo cielo. ¿Estás bien? Sí. Intentaré apoyar el pie. Creo que me he torcido el tobillo. Caillou estaba preocupado por el tobillo de papá. No sabía qué iba a pasar. ¿Y qué pasa con la divercarrera? ¡Pupá! ¿Pupá? Sí, Rosie. Papá se ha hecho pupa. Pero tranquilo. He llamado a la doctora Jackson al hospital. Y te va a ver ya. Nos iremos en cuanto venga el abuelo para cuidaros. Papá, espero que tu tobillo se cure pronto. Oh, gracias, campeón. Para este fin de semana, para poder participar en la carrera. Cielo, ahora mismo lo último en lo que piensa papá es en la carrera. Ah, claro. Perdona, papá. Caillou esperaba impaciente a que papá y mamá volvieran del hospital. ¡Salta, salta! ¡Rosy! ¡Salta, salta, velva! ¡Una, doy a oda! ¡Suelo! Hola, niños. Por desgracia, papá se ha torcido el tobillo. ¿Pupá? ¿Y qué pasa con la divercarrera? Sé que estás disgustado, Caillou. Pero apenas puedo andar y menos correr. Tendrás que tomártelo con calma algunas semanas, hijo. Papá, ¿por qué no corres tú la divercarrera con Caillou? Pues será divertido. Siempre y cuando no sea hoy, estoy hecho polvo. Pero, papá, el abuelo no puede correr deprisa. La verdad es que nunca le he visto correr. No ganaremos. No se trata de ganar, Caillou. Es más, el abuelo podría sorprenderte. Caillou estaba emocionado. Era el día de la gran carrera. Todos los participantes se preparaban para correr. Excepto el abuelo. ¡Te he quitado la nariz! ¡Hola, Caillou! ¿Listo para competir por esa cinta? Pues sí. Buena suerte, Leo. Que lo paséis muy bien. Nos veremos en la meta. ¿Qué? ¿Listo para correr? Sí, supongo que sí. Vamos a dar un ánimo. Muy bien. Eso es, sí. Cuando vuelva, te voy a quitar la nariz. Prepárate. Caillou, espérame. Esta carrera va a ser súper divertida. Sí, mucho. ¡Corre! Abuelo, ¿quieres darte más prisa? ¡Bien! ¡Bravo, Caillou! ¡Muy bien, Caillou! ¿A quién están aplaudiendo? A nosotros. ¿Por qué? No vamos a ganar. ¿Ganar? Aquí no se trata de ganar. Esta es una carrera benéfica. Benéfica, ya sé, para ayudar a otros. Así es. ¿Sabes que estamos recaudando dinero para el hospital al que fue papá cuando se torció el tobillo? ¿En serio? Entonces correr en la divercarrera ayuda a gente, como a papá. Exacto. ¿Y ahora qué tal si hacemos más divertida la divercarrera? ¡Vale! ¡Hola, Ted! Sí, vamos. Venga, Caillou, cógelo. ¡Ánimo! ¡Muy bien, Caillou! ¡Vuelve a trabajar, Caillou! ¡Mira! ¡Me han dado una cinta! ¡Me alegro por ti! ¡Ha sido genial! La gente nos animaba y también nos han hecho fotos y nos han invitado a un helado. ¿Que os han invitado a un helado? ¡Qué suerte! ¿Una cinta? ¡Sí! ¡Les dan cintas a todos! Porque al participar en una carrera benéfica, todo el mundo gana. ¿Verdad, abuelo? Así es, Caillou. ¡Vamos! Ese día, Caillou estaba orgulloso. Correr en una carrera benéfica era hacer algo fantástico por los demás. La niña nueva. Esta va a ser la mejor excursión del mundo mundial. Hoy, Caillou iba a ir a uno de sus sitios preferidos, el Museo de Dinosaurios. Leo es mi compañero de excursión. Y ya lo tenemos todo planeado. En el autobús yo iré primero en la ventanilla y a la vuelta irá Leo. Luego contaremos quién se sabe más nombres de dinosaurios. Y luego veremos quién hace mejor el rugido de un dinosaurio. Esta va a ser la mejor excursión del mundo mundial. Voy a ponerte una cajita más de pasas en tu comida. Pero ni se te ocurra dárselas a los dinosaurios. Los dinosaurios no comen pasas, mamá. Comen plantas y otros dinosaurios. Pásalo bien. Recuerda, a mí me toca ventanilla cuando vayamos al museo, Leo. Y a mí me toca a la vuelta. Por si no lo sabes, pienso ganar el concurso de gruñidos de dinosaurios. Llevo practicando dos días enteros. ¿Sí? Pues yo llevo practicando toda la semana. ¡Esta va a ser la mejor excursión del mundo mundial! Atención, niños. Quiero que todos vosotros deis la bienvenida a Laila. Hoy es el primer día de colegio de Laila. ¡Hola, Laila! Como Laila todavía no conoce a nadie, me gustaría que uno de vosotros fuera su compañero de excursión. Caillou, tú serás el compañero de Laila. O sea, que ya no vamos a ser compañeros, Caillou. Muy bien, todos debéis seguir las reglas. Los compañeros irán de la mano y tienen que estar juntos todo el rato. Y siempre ocuparéis el mismo lugar en la fila para que nadie se pierda. Pero me tocaba a mí ir a la ventanilla. Caillou quería ir con su amigo Leo y no con Laila. Notó que a Laila también le gustaría estar con un amigo suyo, pero aún no tenía ninguno en la escuela, porque era la niña nueva. Caillou recordó cómo se sintió el primer día de escuela, cuando él era el niño nuevo. Mi primer día de colegio quería irme a casa porque no conocía a nadie. Pero Leo me dijo que iba a ser mi amigo y entonces todo fue bien. Mi primer día de colegio fue muy divertido. Yo seré tu amigo, Laila. En cuanto Caillou dio los dinosaurios, pensó que ojalá Leo y él estuvieran juntos para jugar a su concurso de nombres de dinosaurios. Leo y yo no sabemos todos los nombres de dinosaurios. ¡Mira! Este es un brontosaurio. ¡Guay! Y este es un tiranosaurio rex. Y ese con esos pinchos en la espalda es un... ¡Estagosaurio! A Caillou le impresionó que Laila se supiera los nombres de los dinosaurios. Se preguntaba si también sabría hacer ruidos. El tiranosaurio rex tenía que sonar así. ¡Hala! Puede, pero para mí que tenía que sonar más así. ¡Guau! ¡Guau! ¡Hala! Ha sido mucho mejor que el mío. ¡Scritch! 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 ¡Scrita! 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 ¡Y ese ha sido mejor que el mío! ¡Scrita! 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 Laila, adivina qué dinosaurio soy. ¡Ahí! ¡Un gritosaurio! ¡Eres gracioso! ¡Ahora adivina qué soy yo! ¡Un roncosaurio! ¡Ahora eres un hiposaurio! ¡Nos vamos, niños! ¡Guau! ¡Roncosaurio! Yo he ido en la ventanilla antes. Ahora te toca a ti, Caillou. ¡Gracias! ¡De nada, roncosaurio! Mientras Caillou esperaba que su mamá fuera a recogerle, compartió algunas de las cosas que había aprendido en el museo. A ver, adivina a qué soy. ¡Un roncosaurio! Es un chiste de dinosaurios muy gracioso. ¡Se lo ha inventado Laila! Bueno, Laila, ¿qué te ha parecido tu primer día de cole? Ha sido súper, súper divertido. No ha sido la mejor excursión del mundo, pero sí ha sido súper, súper genial porque me ha echado una nueva amiga. ¡Sí! Laila es muy graciosa. Sí que fue una excursión genial. Caillou hizo que Laila se sintiera de maravilla su primer día de colegio. El libro prestado. Tiene unas rayas muy bonitas, como podéis ver. Vive en una anémona. ¿Quién creéis que puede ser? Yo lo sé. Es un pez payaso. Exacto. ¿Cómo lo has sabido? Vi uno cuando fui con mi papá al zoo. ¡El zoo! ¡Qué suerte! Bueno, y así termina, amigos del océano. ¿Os ha gustado? ¡Sí! 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 ¡Mucho! 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 A mí también. ¿Sabéis qué hora es, niños? ¡La hora del patio! Exacto. Así que todos fuertes. Señorita Martín, ¿puedo llevarme el libro a casa para enseñárselo a mi papá? Lo siento. Pero normalmente no suelo prestar los libros de la biblioteca de la clase. A veces se pierden. Tendré cuidado. Le prometo que lo traeré mañana. Por favor, señorita Martín. Bueno. De acuerdo. ¡Bien! Gracias, señorita Martín. Caillou sabía que tenía que cuidar muy bien del libro. Así que decidió meterlo en la mochila inmediatamente. Sin embargo, por el camino, Caillou se distrajo un poquito. ¡Hola, Caillou! ¡Los columpios están vacíos! ¡Ven a columpiarte conmigo! ¡Vale! Bienvenidos a Chiespapá, Monsieur Mademoiselle. ¡La especialidad de esta noche es ensalada y pulé! ¡Ico! Bueno, ¿qué tal te ha ido hoy en el cole, Caillou? Me he divertido mucho. La señorita Martín nos ha leído un libro que se llama Amigos del Océano. Y me ha dejado traérmelo a casa. Casi nunca deja nadie llevarse los libros. ¡Qué bien, cariño! Eso es porque piensa que eres muy responsable. Sí. ¿Qué significa responsable? Significa que confía en que serás cuidadoso. ¡Ah! ¡Bien! Bueno, me encantará ver el libro. ¿Quieres que lo leamos después de cenar? ¡Vale! ¡No está! ¡No está! Gracias, mi querida princesa Monty Tulce. Tomaré más té. ¡Ico! Papá, no encuentro el libro. ¡No está en mi mochila! ¿El libro que te han prestado? Bueno, que no cunda el pánico. Te ayudaré a encontrarlo. ¿Qué tenía en la portada? Un pulpo. ¿Pupo? ¿Pero si hay de un pulpo? ¿Ah, sí? ¿Dónde? ¡Pupo! ¡Pupo! ¡Oh, es un juguete! ¡No mi libro! A lo mejor deberíamos preguntarle a mamá. Mamá, ¿has sacado algo de mi mochila? Claro que sí. Y lo he puesto en la nevera. Estás hecho todo un artista, Caillou. Es mi dibujo, no mi libro. A lo mejor se te ha caído de la mochila. A lo mejor lo ha cogido Gilbert. Me gustan los peces. A Gilbert le gusta ver peces en su comedero, no en los libros. ¡Oh! Perdona, Gilbert. ¡Hemos buscado por todas partes! Bueno, estoy seguro de que aparecerá. Ya lo verás. Pero se supone que tengo que devolverlo mañana. ¡Oh! Caillou se sentía fatal. No quería decepcionar a la señorita Martin. Prometí que lo trataría con mucho cuidado. ¿Sabes? Parte de ser responsable es que cuando las cosas van mal, intentas arreglarlas. ¿Cómo puedo arreglarlo? ¿Se te ocurre algo que puedas hacer para compensar a la señorita Martin por haber perdido su libro? ¡Puede! Buenos días. Buenos días, señorita Martin. Caillou tiene que decirle una cosa. Lo siento mucho. He perdido amigos del océano. Hemos buscado por toda la casa, pero no lo encontramos. Pero he hecho un libro nuevo. Sé que no es lo mismo, pero es lo único que se me ocurrió. ¡Ay, qué bonito! Es todo un detalle. Se ve que te has esforzado mucho. Ajá. Pues tengo buenas noticias para ti. ¡Amigos del océano! ¿Dónde estaba? Lo encontré ayer en el patio, junto a los columpios. ¿Junto a los columpios? ¡Oh! Me parece que ayer se te olvidó meterlo en la mochila. Lo siento, pensaba que lo había cogido. ¡Oh! Supongo que ya no me volverá a dejar ningún libro. Yo no diría eso. De hecho, después de lo de anoche, estoy segura de que serás mucho más cuidadoso. ¿Entonces me lo puedo llevar a casa? ¡Yujú! ¡Gracias! Lo traeré mañana. Lo prometo dos veces. ¡Claro que sí! Y hasta que lo traigas, tengo el sitio perfecto para este. ¡Buenos días! ¡Listo! ¿Qué te parece tener un libro en la biblioteca de la clase? Muy bien. Pero... ¿Los demás niños se lo podrán llevar a casa? Solo si a ti te parece bien. ¿Qué dices? Vale. Pero tienen que ser muy, pero que muy responsables. A partir de ese día, Caillou fue muy responsable con los libros de la biblioteca de la clase. Arreglando al señor huesos. El cole había terminado por hoy y Caillou estaba muy emocionado porque su mejor amigo, Leo, iba a quedarse a dormir en su casa. Podemos jugar a pillar y al escondite. ¡Ay! Tengo un balón nuevo con el que también podemos jugar. Señorita Martín, ¿qué hay en la caja? ¡Hola! ¿Sabéis qué es esto? Un niño hecho de huesos. Todos estamos hechos de huesos, Leo. Pero no se ven porque están debajo de la piel. Se llama esqueleto. Eso es, Caillou. Es un esqueleto. Y se llama señor huesos. Encantado de conoceros. Nos va a ayudar a estudiar los huesos mañana. Pero ahora toca irse a casa. ¡Vamos, Leo! ¡Voy! No sé por qué tarda tanto. ¡Date prisa, Leo! ¿Qué pasa? Nada. ¡Vamos! Caillou sabía que su amigo estaba preocupado por algo, pero no sabía por qué. ¿Quieres jugar al fútbol? Leo, ¿qué te pasa? Dímelo. ¡El señor huesos! ¿Qué ha pasado? ¡Shh! Vamos a tu habitación. ¡Oh! Estaba intentando hacer que caminase y se le ha roto el pie. Y después se le ha caído la pierna y después se ha caído de la mesa y se ha roto todo. ¿La señorita Martín se ha enfadado? No lo ha visto. Y no se lo he dicho. ¡Hala! ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Podríamos arreglarlo. Mi mamá y mi papá nos ayudarán. ¡No! ¡No se lo digas! Vamos a arreglarlo nosotros. ¿Me prometes que no se lo dirás? Vale. Lo prometo. ¡Ah! Vamos a necesitar pegamento. ¡Hola, Caillou! ¿Qué hacéis, Leo y tú? ¿Necesitáis ayuda? No, no necesitamos ayuda. Caillou y Leo se esforzaron mucho para arreglar al señor huesos. ¡Listo! No tiene muy buena pinta. ¡No! Está bien. El pegamento no pega. Y nos han sobrado piezas. ¿Qué vamos a hacer? Niños, la cena está casi lista. ¿Puedo entrar? ¿Puedo pedirle a mi papá que nos ayude? ¿Qué? Ah, vale. ¿Qué tenéis ahí? Es para el cole. El señor huesos... Se ha roto y estamos intentando arreglarlo. ¿Nos ayudas? Primero vamos a cenar y después montaremos al señor huesos. Pero antes vamos a darle un baño al señor huesos. ¿Por qué? Para quitarle el pegamento. No lo necesitamos porque las partes se unen solas. ¿Lo veis? ¡Ah! Empezaremos por arriba. Y vosotros haréis el resto. Ya lo hemos intentado, pero no nos hemos aclarado. Tenéis que fijaros bien en vosotros para saber dónde van los huesos. La cabeza va arriba. Muy bien. ¿Y después? El cuello es lo único que se nos ocurrió la última vez. El cuello es la parte superior de esto. Y esto es la columna vertebral. ¡Ah! Pensaba que era la pierna. El cuello va unido a la columna. Y la columna va unida a la cadera. ¿Columna? ¡Caderas! Y así es como arreglamos al señor huesos. Yo diría que el señor huesos está como nuevo. Lo habéis hecho muy bien. Y ahora ya sabemos dónde están todos los huesos. Si no tuvieras huesos, serías como de gelatina. A la mañana siguiente, Leo y Caillou llevaron al señor huesos al cole con mucho cuidadito. Ahora lo que tenemos que hacer es dejarlo en la mesa de la señorita Martin y así no sabrá que lo rompí. Seguro que se ha dado cuenta de que no está. ¿Qué hacemos si nos pregunta dónde estaba? No quiero mentirle a la señorita Martin. Ya, yo tampoco. Creo que deberías contarle lo que pasó. No creo que se enfade. Espero que no. Vale, se lo diré. Señorita Martin, ayer se me rompió el señor huesos, pero me lo llevé a casa de Caillou y lo arreglamos. Lo siento muchísimo. Me alegro de que me lo hayas contado, Leo. Gracias. Pero la próxima vez que tengas un problema, cuéntamelo e intentaremos arreglarlo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Habéis hecho un gran trabajo al volver a montarlo. Pero cuando el señor hueso se desmontó, en realidad, no se había roto. Es así. Es un puzle que se monta y se desmonta para que aprendamos todas las partes y todos los huesos del cuerpo. ¡Hala! ¿Es desmontable? ¿Os gustaría ayudarme a enseñarle a los demás niños cómo se monta? ¡Sí! Con la ayuda de Caillou y el señor huesos, Leo aprendió a reconocer sus errores. ¡Cailludeo! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Estamos atrapados en una nave alienígena! ¡Mira! ¡Hay una salida! ¡La Vía Láctea! ¡Salgamos de aquí! ¡Preparados, listos, ya! ¡Uuuh! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos escapado de los alienígenas! A Caillou le encantaba jugar a los exploradores espaciales con su amigo Leo. Otros amigos de Caillou estaban jugando a otros juegos. ¡Hola, Jeffrey! ¡Hola, Jason! ¿De qué os reís? Tiene que ser algo muy divertido porque os estáis riendo mucho. ¿De qué os reís? ¡De nombres tontos! ¿Nombres tontos? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Clementine! ¡Ven aquí! ¡Clementine! ¡Eres una chola volatola! ¿Que soy qué? ¡Una chola volatola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es gracioso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Niños, a clase! ¡No tiene gracia! Yo creo que sí. ¡No soy una chola volatola! Lo sé. Nunca te he llamado eso. ¿Por qué no has dicho nada? Se supone que eres mi amigo. No sé. Es que no sabía qué hacer. Pues yo sí sé lo que voy a hacer. Voy a pasar de los gemelos. A Caillou le pareció una buena idea. Vale. Si te vuelven a llamar chola volatola otra vez, yo también pasaré de ellos. ¡Esta va a ser la torre más alta del mundo! ¡Guay! ¿Te puedo ayudar? Claro. ¡Hala! ¡Mira eso! ¡Oh! ¡Javier es un moco troco loco! ¡Moco troco loco! ¡Moco troco loco! ¡Ja, ja, ja, ja! Caillou vio que Xavier estaba disgustado. Pero los gemelos estaban demasiado ocupados riéndose para darse cuenta. ¡Venga, Xavier! ¡Vamos a hacer otra cosa! Caillou pensó que si ignoraba a los gemelos, igual paraban. ¡Ah! Pero los gemelos no pararon. ¡Estás tintosa! ¡Sí! ¡Enma tintosa! ¡Enma tintosa! Simon dice, poneos a la pata coja. Agachaos y tocaos los pies. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mara la adelantada! ¡Mara la adelantada! ¡Mara la adelantada! ¿Qué comemos hoy, Caillou? ¡Mmm! Mi sopa preferida. Pollo con fideos. ¡Je, je, je, je! ¡Cailludeo come fideos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cailludeo come fideos! ¡Cailludeo come fideos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Era la hora de irse a casa. Y mamá y Rosy estaban esperando a Caillou. ¡Adiós, Cailludeo! Caillou no se paró a despedirse de los gemelos. Estaba muy molesto por el mote que le habían puesto. ¿Qué te pasa? ¿Te ha robado mucho? ¡No! Papá, ¿qué harías si no te gustase lo que hacen tus amigos? Bueno, depende. Si fueran mis amigos de verdad, hablaría con ellos. Verás, los amigos hablan las cosas. A veces lo mejor es hablar y decirle a la gente cómo te sientes. ¡Gracias! Papá, me alegra que lo hayamos hablado. Al día siguiente, Caillou y Leo estaban jugando otra vez a exploradores espaciales. Copiloto Leo, ¿listo para el despegue? ¿Podemos jugar? ¡Claro! ¡Subid a la nave espacial! Vale, gracias. ¿Estáis listos? ¡Tres, dos, uno! ¡Despegue! ¡Al espacio! ¡Vamos a dar un chulijiro. ¿Un chulijiro? Vale. Leo el chulijiro. 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 No me llaméis así. Caillou se había cansado de los motes. Y decidió hacer algo. A mí tampoco me gusta. Vuestro juego de nombres tontos es tonto. Y además hace daño a los demás. ¿En serio? No era esa mi intención. Ni la mía. Pensamos que es... divertido. Cuando algo es divertido, todo el mundo se ríe. Leo no se ríe. Ni Emma. Ni Clementine. Ni Xavier. Ni Mara. Ah, sí. Supongo que tienes razón. Lo sentimos. ¿Verdad, Jeffrey? No lo volveremos a hacer. Pero aún podemos ponernos motes. ¿Verdad, Caillou? Sí, supongo que sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Vamos, Jeffrey Saltitonti! ¡Vamos a los columpios! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Listo para volver al espacio, Leo Girachuli? Ya te digo. ¡Cailludeo! ¡Ja, ja, ja! Caillou vio que los nombres tontos pueden ser divertidos entre amigos. También vio lo positivo que era decir cómo te sientes. ¡Caillou vio lo positivo! ¡Suscríbete!